Buenas chicos, chicas, vengo a hacer una crítica rápida de tres películas recomendadas que yo he visto últimamente y que me gustaría hacer una serie de vídeos, pues soy un apasionado del cine y obviamente voy a hacer siempre unas críticas, por lo menos desde mi punto de vista, sin ser ningún especialista en el género, pero bueno, os voy a pasar otras recomendaciones y críticas de lo que me ha parecido, impresiones. Vamos con un bloque de tres películas, en este caso vamos a ir con Top Maverick, la segunda parte de Top Gun, que esta película es una auténtica maravilla, recomiendo que la veáis en alguna sala de cine con la pantalla más grande que podáis ver y con el mejor sonido porque es una auténtica pasada. En esta recreamos la historia de Maverick, o sea, Tom Cruise haciendo su mítico papel, readaptando un poquito la historia, vamos recopilando algunos personajes y nos traen personajes nuevos como el que en su momento era su compañero, de acuerdo, que al final muere en la película y aquí él se reencuentra con el hijo de este compañero que a él junta unos cuantos otros pilotos de la Academia Top Gun que los tienen que instruir para una misión de alto riesgo y mucha probabilidad de que mueran en el intento. Los mandos, como siempre, pues valoran las opciones, saben que es el ejército, que pueden morir, que está dentro de su trabajo, pero dentro de lo que cabe llaman a Tom Cruise para que él instruya a estos pilotos y los haga mejorar hasta el límite. En ese caso vamos a ver tomas espectaculares hechas reales. Aquí no hay pantalla verde ni nada parecido. Todo está grabado. Se han filmado realmente las escenas con aviones, pues los actores tenían que autograbarse mientras ellos iban en el propio avión. Es una auténtica maravilla, una película de acción muy tremenda. Te deja un golpe en el pecho constante de adrenalina, pues es una película con mucha adrenalina y mucho más espectacular de lo que fue la original Top Gun, que ya es un clásico, pero en ese caso esta lo parte y lo borda. Vais a disfrutarla un montón. Es un auténtico cañón de película y en este caso, no os desvelo como acaba, pero la vais a disfrutar mucho de principio a fin. La escena final es sobre todo una auténtica locura. Acción a raudales por todos sitios, espectaculares planos y te deja sin sentido. Esta es mi primera recomendación para ver Top Maverick de Tom Cruise, que por algo está siendo la película que está reventando la taquilla este año. Espero que la disfrutéis mucho y que tengáis un fin de semana si podéis ir a verla al cine. Ahora que es veranito y tenéis vacaciones, que la podéis disfrutar un montón. La segunda recomendación es El Hombre Gris o El Agente Invisible, película de Netflix que es estrenado en cines. En algunos estará, en otros no. Y luego la tenemos ahora ya disponible en Netflix desde la semana pasada. Con un cartel de lujo de actores. En Ryan Gosling, Billy Bob Norton, Chris Evans, Ana de Armas, etc. Espectacular porque está dirigida por los hermanos rusos que nos trajeron ya Capitán América, El Soldado de Invierno, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. O sea, estos dos genios del cine moderno hacen películas muy bien montadas, muy espectaculares. Entonces, prácticamente en este tipo de género ya está todo explicado y todo hecho. Pero es una película que durante dos horas te va a dejar pegadito al asiento y vas a disfrutarla un montón. Luego, para mí, forma de verla, pues yo ya la he visto, es una película que tiene un final demasiado abierto. O sea, mucha historia, mucha historia, mucho guapo, mucha épica, muchas cosas espectaculares porque realmente está hecha con mucho dinero. Es la película más cara de Netflix hasta la historia, 200 millones de euros de presupuesto. Realmente recuperarán la inversión. Es una película muy rentable, muy bien facturada, con todo hecho en espectacularidad. Acción por raudales, Ryan Gosling aquí lo peta, con un Chris Evans haciendo de papel de el malo y es brutal porque es para mí mordaz y divertido a la par que es un personaje con fondo. Ana de Armas está guapísima y espectacular. Unas escenas de acción que se marca la nena que están que lo bordan. Últimamente está en el top de las tops de actrices del momento. Ana de Armas sigue y en espera de que nos deleite con esa gran actuación que va a hacer de Marilyn Monroe en Blonde, que la veremos próximamente. Y es una película que os recomiendo si tenéis dos horitas 20 para verla, sentaros tranquilamente en casa, en Netflix, la veis donde podáis porque está en Netflix, completamente gratuita, sin historias. Y es una película que la pasaréis de putísima madre y una película muy recomendable. No esperéis giros de guión muy enrevesados, pero con muchos tópicos, pero es una película muy disfrutable, un blockbuster espectacular para poder verlo este fin de semana o cuando tengáis un ratito. Y mi última recomendación para hoy es una película de terror, ya tiene un tiempo, creo que salió el año pasado, que se llama La casa de las profundidades. Os dejo los trailers igualmente de las tres películas que los vais a ir viendo por aquí para que los podáis tantear y ver la que más os gusta. Dejad en comentarios todo lo que queráis comentar las películas, seguidme en el canal, en mi red de TikTok y os voy a seguir comentando y subiendo contenido sin mucha más dilación. De Deep House, esta película trata de unos jóvenes que se dedican a grabar vídeos de YouTube espectaculares, que hacen submarinismo y se meten y se van a Francia a un lago donde, según dicen, hay una casa bajo el lago. Obviamente quien los lleva está allí, spoiler, que lo tengáis en cuenta, ya sabe que la casa está maldita, por algo. Ellos se meten y empiezan a investigar, a partir de ahí empieza el auténtico terror. Muy bien filmada, espectacular, con los drones subacuáticos, que es una maldita locura. Espero que la disfrutéis mucho, no hay mucho más que explicar porque si no os desvelo demasiado. Y espero que tengáis un gran fin de semana, disfrutadlo mucho, seguidme en mis redes, dejad vuestros comentarios y un besito. Nos vemos, hasta pronto, ingobernables.